Ahora sí parece que está sucediendo. Y ya está la mañana en que vengo a saludarte. Te vivimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo, cantaron los griseñores. La vieja madre es cierto, que a la luz del piano dio. ¡Lleva al parque de mañana y aquella amaneció! ¡Lleva al parque de mañana y aquella amaneció! ¡Lleva al parque de mañana y aquella amaneció! ¡Vamos el día de tu santo, te deseamos felicidades! Quisieras en un gran Juan, quisieras en un San Pedro. ¡Vamos el día de lapmén! ¡Hagaredme a saludar con la música del cielo! Las fráfiles y flores De este día voy a adornar Hoy, hoy, cerca de tu santo Te venimos a cantar Una décima, lo limito, por favor Una décima, lo limito, perdón, por favor Hoy la Virgen en su coche con el sonido de amor Le entregamos esta flor En este que es luz de noche La vida que desabroche los sentidos más humanos Y hoy que estamos tan ufanos Cantando sobre esta mesa El amor es la sorpresa en la que nos hermanamos Señora de la humedad Señora de la humedad Se está enojando la tierra Y no se acaba la guerra, la violencia y la maldad Ten ternura, ten piedad Si con nosotros estás Perdón que pedimos más Pero eso es un sentimiento Que regrese al sotavento Nuestra justicia y la paz La señora de la humedad La candelaria La chachuricua Aguadiosa Aguadiosa La chachuricua 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 La chachuricua